Cantando voy a morir De pueblo en pueblo yo voy Aunque mi canto sea una ilusión Dejo de pueblo en pueblo mi corazón Le canto a mi negra y al pastor El condor que vuela y vuela Dando vueltas como un gran señor Le canto a mi negra y al pastor El condor que vuela y vuela Dando vueltas como un gran señor Cantando voy a morir De pueblo en pueblo yo voy Cantando voy a morir De pueblo en pueblo yo voy Aunque mi canto sea una ilusión Dejo de pueblo en pueblo mi corazón Le canto a mi negra negra Al palera y al pastor El condor que vuela y vuela Dando vueltas como un gran señor Le canto a mi negra y al pastor El condor que vuela y vuela Dando vueltas como un gran señor Cantando voy a morir De pueblo en pueblo yo voy Cantando voy a morir De pueblo en pueblo yo voy Aunque mi canto sea una ilusión Dejo de pueblo en pueblo mi corazón De pueblo en pueblo yo voy 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 Gracias.